y ya para cerrar este programa especial es importante hablarles de la variedad que hay pero que recomendamos lugares especiales por eso hoy queremos hablarte de Caligaris Store Caligaris es una tienda de muebles italianos en donde encontrarás el dormitorio que siempre has querido el comedor extensible fijo con vidrio madera o chrome también sofá de tela o en piel y accesorios para tu hogar una gran variedad de sillas para todos los lugares como ven en pantalla en diferentes materiales todo con la atención que tú te mereces Caligaris es una marca italiana con más de 90 años en el mercado visítanos en Doral, en Biscayne y en Pinecrest vive la experiencia de decorar y amolar tu casa con Caligaris bueno ya para cerrar Juan Carlos creo que estos son programas que hay que seguir ahondando seguir estando atentos porque son noticias tras noticias son diferentes ángulos que están en este gran esta gran medusa que se llama el narcotráfico a nivel internacional si sabes que cada vez que hablamos de estos temas yo traigo el tema de la legalización porque se observa permanentemente que fracasan los estados fracasan los gobiernos fracasan los ejércitos y ganan los narcotraficantes será un modo de resolver el problema quitarles el mercado quitarles el dinero quitarles el inmenso flujo de la ilegalidad creo que es tan amplio que será tema para otro programa así que si estará o no o es una posibilidad que el chapo se encuentra se encuentre en venezuela es una posibilidad que usted podría evaluar o que usted podría rechazar esperemos que saquen sus propias conclusiones con el programa del día de hoy le invita a su para mañana a la misma hora recuerden todos son importantes en esta América yo me despido diciéndole a mis queridos amigos que en venezuela parece que hay varios chapos y que Dios los proteja a todos ustedes feliz noche este programa fue presentado por dígalo aquí y y Gracias.